Hola a todos y bienvenidos al canal de Un Día Más. Acabo de recibir una nueva peluca. Esta vez la pedí rubia decolorada para poder cambiarle el color en casa, para pintarla de un color fantasía y esta vez elegí el turquesa. Ahora les voy a mostrar un breve video de cómo hice para pintarla de color turquesa en casa. En un recipiente vamos a poner agua caliente, vamos a poner la pintura. El tinte tiene que ser semi permanente. Lo ponemos en el agua caliente, lo batimos bien para que todo el agua coja el color y luego simplemente vamos a poner la peluca, las extensiones, la vamos poniendo poco a poco y vamos como que abriendo para que todo el pelo coja el color. Es un método súper fácil y eficaz para tiñir el cabello postizo. Ya han pasado unas horas, el cabello está más o menos como un 80% seco y es así como ha quedado el color. En las puntas se ve un poquito más oscuro. Vamos a ver ya cuando lo planche cómo va a quedar. Como pueden ver aquí hace un rubio más oscuro, pues obviamente no enganchó el color y este es un color que se va en 8 lavadas, 8 o 6 lavadas. Está un poco húmeda así que voy a proceder a secarla. Ya la tenemos completamente seca, vamos a ponerla y a plancharla. Dios mío, una de mis favoritas. La amé, me encantó. Aquí la mallita es un poquito más blanca, pero bueno. Esto la pinto con el mismo maquillaje. El color, como ya les dije, en las puntas como que agarró más, pero me encantó. Me encantó. Bueno, ahora vamos a plancharla. Así va quedando, vean la diferencia. Es un pelo que se plancha súper fácil. Cuando te lo envían de colorado pierde mucha calidad el cabello y este se plancha bastante fácil. Con una pasada ya lo tenía completamente liso. Miren la diferencia. Esta plancha calienta por todos lados. Le he dado la opción de hacer como rizador para que de esta forma caliente por aquí y simplemente la vamos a pasar así. Así se va a bajar bastante la raíz. Vean la diferencia de este lado a este lado. Ya la tenemos. Miren cómo quedó. Me estoy sintiendo la sirenita. El color cogió un poco así como a lo loco. Las puntas quedaron un poquito más oscuras y luego el resto sí quedó más turquesa. Y la raíz, como ellos la enviaron, no cambió nada. Y bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Si es así, por favor, no olviden dejar ese super like, de suscribirse al canal y de seguirme en Instagram, arroba freecides. Y los quiero un montón. Nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.